hola hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 18 de la telenovela turca todo por mi hija comencemos el capítulo de hoy comienza con melek ella está sentada en el sofá y ve que cengui sale de la casa melek se va a la habitación donde sul está durmiendo y toma su teléfono ella se va a la cocina y llama a zeynep ellas logran hablar solo un poco y su le le quita el celular a melek y cuelga su le le grita cómo se atreve a llamar a esa mujer madre y entonces quién es ella nadie su le muy enojada le dice que acabará con esto de una vez por todas ella toma a melek del brazo y le dice que se pongan sus zapatos rifat sale y le pregunta qué pasa pero su le solo toma a melek y ambas salen de la casa rifat recibe una llamada de zeynep él contesta y le dice que llegarán un poco tarde pero que ya llevará a la niña para que la vea zenguis estaba escuchando la conversación de rifat y se da cuenta de todo rifat abre la puerta y zenguis le reclama y le dice que lo único que hizo fue darle la espalda rifat le dice que tenía planeado contarle todo y que incluso le dará parte del dinero así que lo piense pues este será un buen negocio en el que todos ganan zenguis está muy enojado con su amigo pero aún así lo piensa rifat le muestra a zenguis todo el dinero que ha recibido de la maestra zeynep y zenguis lo toma para él el celular de rifat suena y zenguis contesta él le dice a zeynep con quién está hablando y le advierte que de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con melek lo discutirá con él zeynep está sorprendida y le dice a zenguis que ella sólo dio ese dinero para la comodidad de la niña zenguis está a punto de colgarle pero ella le pide que le deje ver a melek zenguis le dice que eso podrían verlo pero eso se dará cuando él lo crea conveniente así que pronto la llamará él cuelga la llamada y le pregunta a rifat dónde están su ley melek y rifat le dice que ellas salieron hace mucho tiempo zenguis se enoja por otro lado su ley llega con melek a una estación de policía ellas entran a una oficina y su ley le dice un oficial que quiere poner una denuncia en contra de la mujer que secuestró a su hija poco tiempo después las vemos afuera de la estación de policía su ley le compra un panecillo a melek y melek está sonriendo y la llama mamá y le dice que está delicioso y que ahora se vayan de allí su ley se sorprende por cómo la llamó y le dice que está bien ya se irán obviamente melek está fingiendo ser la hija que su ley quiere ver su ley melek llegan de nuevo a la casa de rifat zenguis sigue enojado y nota el cambio de melek que ahora le sonreí a su ley la llama mamá ella se van a la cocina y su le comienza a preparar tostadas francesas para melek ella le pide que lleve las aceitunas y el queso a la mesa melek los lleva y se sienta de nuevo la vemos muy triste su ley se acerca a la mesa con las tostadas y el té ya preparado todos pasan a la mesa y zenguis le ordena a melek que le lleve la mermelada luego zenguis le dice a su ley que le dé su celular pues quiere revisar lo que hizo realmente cuando salió con melek zenguis toma el celular de su ley y ella rápidamente le dice que fue a la policía a denunciar a seine por secuestro zenguis y rifat la miran muy sorprendidos su ley les dice que al final no pudo hacerlo lo que pasó fue que en el momento en que su ley iba a poner la denuncia melek la miró le sonrió la llamó mamá y le dijo que tenía hambre y que salieran a comer su ley le dijo que sí y desistió de poner la denuncia zenguis y rifat se tranquilizan y pasan a la mesa su le ve que melek tiene la ropa sucia y le pide dinero a zenguis para comprarle ropa nueva él se enoja pero al final le da algo de dinero en la tienda de lanas vemos al señor arif y a la señora gonul tomando el té el señor arif le dice a gonul que sus pastelillos se parecen a los de su difunta esposa él le pregunta a gonul si su esposo está vivo gonul lo mira fijamente le dice que no entonces el señor arif le dice que seguro fue por eso que dejó a zeynep con servicios sociales cuando ella era niña él le pregunta si la madre de su esposo tampoco está viva gonul le dice que la verdad no sabe si la señora zeynep aún siga viva el señor arif le dice que entonces nombra a su hija igual que la madre de su esposo gonul lo piensa se siente un poco mal y le dice que la disculpe y se va un momento nos vamos al periódico gunchel zeynep va a ver ali y le dice lo que ha pasado y que también le dio dinero a uno de esos hombres que están con turna ali le dice que cómo pudo hacer eso ahora que ya les ha dado dinero lo que querrán es explotar a la niña y sacarle más dinero zeynep le pide ali que encuentre a zule ali le dice que no se preocupe pues turna siempre está cerca de zule incluso la lleva a su trabajo en el bar zeynep se enoja y le pide la dirección del bar pero ali no se la da la escena cambia la mansión de cajide duro habla con su madre y su hermana gamse de lo enojada que está al saber que su le lleva turna a ese bar cajide les dice que turna así como pudo sobrevivir antes de que las conociera seguro está esforzándose de nuevo para estar bien ahora y lo que ellas hagan la puede perjudicar en ese momento zarp llega y duro sale de la cocina con él en el pasillo zarp le dice a duro que ha faltado a clases y deben elegir un lugar para hacer su pasantía duro le dice que ella ya eligió y serán el periódico gunch el con ali zarp se enoja y trata de ocultarlo diciéndole que está bien él también entonces hará su pasantía allí con ella en la noche vemos a sule zenguis y melek llegando al bar el hombre de la entrada le dice a sule que el dueño se enojó cuando vio a melek la noche anterior ellos entran y zenguis le dice que será mejor que esconda la niña antes de que el dueño la vea su le abre un armario muy estrecho y melek entra allí zenguis amenaza a la pequeña con que no salga o la golpeará el dueño del bar entra y les reclama a zenguis y a sule por llevar a su hija y que eso los puede meter en problemas zenguis dice que la niña no está más allí el dueño les dice que más les vale que no causen problemas y se va en ese momento una patrulla de la policía llega al bar dos policías y un inspector del departamento de niños entran el inspector pregunta por sule a jay el dueño del bar le pide al inspector que espere a sule en su camerino el inspector entra y se queda mirando el armario sule entra corriendo y él le dice que están investigando aún la desaparición de melek a jay su hija sule le dice que melek no está muerta está viva y con ella el inspector le pregunta entonces dónde ha estado la niña estos últimos días de repente zenguis entra y saluda al hombre él le dice que justo lo iba a contactar para decirle que melek había vuelto a casa y que ella había escapado el inspector le dice que si la niña escapó por qué motivo lo hizo y dónde estuvo todo este tiempo zenguis le dice que escapó porque la niña es malcriada y no le quisieron comprar un conejo por eso se fue ellos le dicen que melek está en la casa de un amigo el inspector les pide la dirección y zenguis se la da el inspector sale con sus hombres del bar el dueño del bar está muy enojado con zenguis él entra al camerino y lo toma por el cuello le dice que le hizo perder todas las ganancias del día y que tiene hasta mañana para conseguir ese dinero que son 30 millones la puerta del armario se abre y todos ven a melek el dueño se enoja aún más y lo saca a todos de su bar y vuelve a amenazar a zenguis con que le dé su dinero mañana o si no entonces ha firmado su sentencia de muerte ellos se van a casa y luego llegan al bar seinepe ali y preguntan por zule pero el hombre de la entrada les dice que fue despedida por un problema que tuvo al llevar a su hija allí zule zenguis y melek llegan a casa de rifat y zenguis comienza a golpear a zule fuertemente melek solo mira hacia otro lugar y tapa sus oídos el teléfono de rifat suena él le dice a zenguis que conteste zenguis entra a la habitación y le contesta a zeynep ella le pregunta cómo está turno ahora y zenguis le dice que ya que no dejará de molestarlos le dará el gusto de ver mañana a su hija él le da una dirección y zeynep empaca ropa para turno el capítulo acaba con un nuevo día zenguis y rifat llegan en su auto con melek al lugar del encuentro con zeynep zenguis baja se acerca a zeynep y le pregunta por qué le dio dinero a rifat ella le dice que lo hizo por turno y que sólo quiere que esté bien además sabe que la llevaron a un bar nocturno zenguis le dice que no pueden hacer nada porque ese es el trabajo de zule ellos tienen que buscarse el dinero pues no son ricos como ella zeynep le muestra una maleta y le pide que le dé esa ropa pues es de la niña zenguis le dice que no lo hará porque zule se molestará mucho si ve esa ropa que le enviaron a su hija zenguis le hace una señal a rifat para que lleve a la niña rifat le dice a melek que baje a ver a su otra mamá pero melek le dice que no quiere porque le duele la barriga zenguis va hacia el auto y baja melek a la fuerza zeynep corre hacia ella y la abraza pero melek está totalmente callada y triste zeynep le pregunta si le tiene miedo a esos hombres ella le da una de las estrellas que brillan en la oscuridad que había comprado y también le da el tarro rosado de turno con su jugo favorito de durazno zeynep mira turno y le pregunta por qué no habla turno intentando no llorar le dice no pasa nada maestra zeynep no lo puede creer y turno le dice que extrañaba hacer melek y que está feliz así como ella también debería hacerlo zeynep llora y melek se va hacia el auto con rifat espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias